¿Acabas de adquirir o tienes pensado comprar un cactus y no sabes mucho sobre cómo cuidarlos? En este vídeo de Ecología Verde te enseñamos todos los cuidados que necesitan estas plantas tan curiosas. ¡No te lo pierdas! Luz y ubicación ideales. Lo mejor es colocar los cactus en un lugar luminoso y de temperaturas cálidas. La mayoría de cactus necesitan estar ubicados a pleno sol para desarrollarse correctamente, pero también existen algunas especies que no soportan el sol de gran intensidad y es más recomendable ubicarlos en semisombra. Por esta razón te recomendamos que te informes sobre cuánta luz necesita la especie que adquieras. Maceta adecuada. Las macetas más recomendables para los cactus son las de barro o cerámica, ya que son materiales transpirables. Además debes asegurarte de que la maceta que compres cuente con agujeros de drenaje y que tenga un diámetro lo suficientemente grande para que el cactus se desarrolle correctamente, ya que sus raíces suelen crecer de manera circular. Si en algún momento decides cambiar de maceta a tu cactus, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba en el que te explicamos cómo trasplantar un cactus. Sustrato y abono para cactus. Los cactus necesitan un sustrato con muy buen drenaje para que no acumulen demasiada humedad, ya que ésta podría pudrir sus raíces. Una buena mezcla sería usar dos partes de sustrato universal y una parte de piedra pómez, pumita, u otra roca volcánica que sea ligera y porosa. Respecto al abono, es mejor utilizar uno que sea específico para cactus. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. Continúa la frase. Los cactus tienen espinas para... A. Que nadie los toque, pues son plantas muy sensibles. B. Defenderse de los animales que quieren beber su agua. O C. Hacer daño a los insectos que se acercan a atacarlos. C. La respuesta correcta es la B. Los cactus tienen espinas para defenderse de los animales que quieren obtener el agua de su interior. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo regar un cactus? Es imprescindible que al regar tu cactus mojes el sustrato de su alrededor, no la planta en sí. La mejor agua para hacerlo será la de lluvia. Aunque si no puedes recoger agua de lluvia, puedes utilizar agua embotellada de mineralización débil. Como última opción, también puedes usar agua del grifo, pero deberás dejarla reposar durante 24 o 48 horas antes de usarla si en tu zona esta lleva mucho cloro o mucha cal. Normalmente estas plantas grasas suelen necesitar un riego al mes en invierno y uno o dos riegos por semana en los meses más cálidos o calurosos, pero esto variará en función del tamaño del cactus y del clima. Ten en cuenta que los cactus solo deben regarse cuando el sustrato sea secado por completo. Para saber cuándo es momento de regarlos, te aconsejamos que cojas un palo de madera y lo introduzcas en el sustrato unos pocos centímetros. Si el palo sale seco y sin tierra o si está seca y fácilmente, significa que el sustrato está ya seco y es un buen momento para regar tu cactus. En cambio, si el palo sale húmedo y con tierra pegada, significa que el sustrato todavía está suficientemente mojado y aún no puedes regarlo. Reproducción de cactus por esquejes Para reproducir tu cactus mediante esquejes, debes seguir los siguientes pasos. 1. Extrae un esqueje de la planta madre con mucho cuidado. 2. Seca el corte de ambas partes para ayudar a cicatrizarlo. Para conseguirlo puedes espolvorear cenizas de madera o canela sobre la herida. Así evitarás que aparezcan hongos. 3. Déjalo reposar durante unos 5 días en un lugar que no esté expuesto a la luz del sol. 4. Cuando la herida haya cicatrizado, coloca el esqueje sobre un sustrato húmedo y con la cicatriz hacia abajo, para que no crezcan raíces. 5. Una vez se empiecen a formar raíces, podrás plantar el esqueje en una maceta abriendo en el sustrato un agujero de 3 centímetros de profundidad. 6. Listo, ya puedes regar tu nuevo cactus con normalidad. Además, si en el agua de los primeros riegos añades enraizante, ayudarás a que crezcan más raíces y éstas sean fuertes. Por último, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba en el que te explicamos los 7 errores más comunes al cultivar suculentas. 6. Asegúrate de no cometer ninguno. Cuéntanos, ¿acabas de adquirir un cactus de qué especie es? ¡Hasta la próxima, ecologistas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!